La racha de crímenes en convención no para, a pesar del llamado de alerta extendido por las autoridades administrativas y la misma comunidad que aviso la forma sistemática de acabar con la vida de personas en la modalidad de sicariato y selectivo. En la mañana del miércoles, habitantes de un asentamiento humano ubicado en el sector conocido como La Circunvalar de este centro poblado dieron aviso de un hecho violento en el que murió por impacto de arma de fuego un hombre identificado como Ider Guerrero, quien se dedicaba al transporte informal en moto. De las circunstancias que rodean el hecho no hay claridad, por lo que se desconocen móviles irresponsables. Las autoridades están adelantando las investigaciones de este y otros hechos que han impactado negativamente al municipio de convención. En este se tiene previsto realizar un consejo departamental de seguridad para emitir medidas que contrarresten los hechos violentos que han azotado los últimos meses.